Vamos a conocer todas las novedades de la Honda Forza 125 2023. El Forza se ha convertido en un scooter legendario por todos sus puntos positivos. Hay algo claro y es que no está entre los scooters con rango de precio más bajo, pero su acabado premium lo mantiene siendo de los más elegidos. Y en muchas partes de Europa, el Forza 125 es uno de los scooters más vendidos. En este 2023, Honda sigue mejorando lo que ya es bueno, con su nueva actualización. Su estética fue rediseñada, inspirada en su hermano mayor, el Forza 750. En la parte frontal se aprecia el cambio más importante. Implementa nuevas líneas y un nuevo faro de tecnología LED que se extiende hasta la parte de arriba, lo que le da un aspecto más refinado y moderno. Así también la luz trasera fue rediseñada. Otro cambio importante es la instrumentación. Implementa una combinación de indicadores análogos con una pantalla digital LCD en el centro, con retroiluminación negativa para una mayor visibilidad. Su asiento ahora adopta un diseño más confortable y debajo de él mantiene un interesante hueco, con capacidad para dos cascos integrados. Y en cuanto a la parte técnica, su propulsor mantiene las mismas características del modelo actual. Es un muro cilíndrico de 125 centímetros cúbicos, de 10,7 kilowatt de potencia y 12,7 newton metro de par máximo. En cuanto a su electrónica, su equipamiento de base cuenta con control de tracción seleccionable, onda HSTC, el parabrisas regulable en altura electrónicamente, en 180 milímetros, puertos USB tipo C, iluminación LED completa, Smart Key con llave por proximidad, arranque mediante ACG, volante magnético y luces de stop emergente. Este sistema activa las luces de emergencia en caso de frenada brusca. La Forza 125 2023 estará disponible en cuatro colores, Gris Halcom Perla, Azul Pacífico Perlado Mate, Gris Zygnox Mate Metalizado y Rojo Carolina Mate Metalizado. Y además de esta versión estándar, estará disponible una Limited Edition, la cual implementa rasgos más deportivos. Dicha versión combina el color gris metalizado con llantas rojas, así como costuras del asiento, logos y otros detalles en el mismo color. Además estribos en negros para el pasajero y placas de acero inoxidable para los pies del piloto. Su precio inicia en los 5,240 euros. Cuéntanos que te ha parecido esta actualización de la Honda Forza 125. Escríbenos en la caja de los comentarios tu opinión. Yo soy Robinson y esto es Moto Aceleración. Gracias por llegar al final. Regálanos un like si te ha gustado. Les deseamos a todos un feliz y próspero 2023. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!